El doctor Alejandro Lagos afirma que la pandemia mundial no ha parado y Nicaragua no es la excepción y criticó la irresponsabilidad del gobierno por hacer convocatorias a actividades masivas. La pandemia pues mundialmente ha parado, en los Estados Unidos ya vemos que hay un repunte, hay una reactivación de la incidencia de casos, en Europa también hay reincidencia de casos y Nicaragua no va a ser la excepción. Máxime cuando existe esa irresponsabilidad de seguir convocando a eventos masivos como es verdad la diversión que hay de las carreras de autos, de vehículos pesados, las procesiones, hasta aquí hubo el neón que es una procesión muy grande verdad, las actividades de Masaya. Realmente que en la población nicaragüense deben de comprender y entender de que una enfermedad respiratoria, una sintomatología que puede ser parecida a una gripe, una sintomatología que puede ser parecida a un asma, una sintomatología respiratoria, lo puede llevar a alguien hasta la unidad de cuidado intensivo y recuerden que el 95, 96, 97, 98% de personas que van a cuidado intensivo, la mayoría fallece. Lagos insta a la población a no confiarse y recomendó utilizar las mascarillas. No hay que confiarse, el coronavirus en cualquier momento podría hacer un brote y ese brote puede ser en su familia, no necesariamente todo un barrio, es decir, todo el que va a un evento masivo tiene el riesgo de contaminarse, verdad, con otra persona que posiblemente no tiene síntomas, esto que se llaman asintomático o preclínico. Así es que amigos nicaragüenses, recuerden, la epidemia de Nicaragua aún persiste, un caso que haya de coronavirus pone en peligro a toda la población que aún no ha tenido coronavirus y recuerden pues que como tenemos nuestro sistema de salud, el sistema de salud pues, quiera ser o no, no ha hecho todo lo que la OMS ha recomendado, ni los expertos han recomendado, en cuanto a medidas de prevención, en cuanto a medidas de evitar más circulación del virus por la comunidad, pero el virus está en la comunidad. Noticias 12, Darlene Tellez.